Dime con mi cruz a otro rico Sé que al dejarte voy a hundirme en la desacredación Será la emoción de la partida que quisiera darte Eso no te deje en el vida Es que tus lágrimas me inditan A bestar en mi azotar No he venido a suplicarte Ni un poquito de cariño Ya que expliques tu silencio Por mentirazón, tu olvidar Es posible, vieja vida Nuestras vidas acelerar Solo vine para verte Para verte en mi casa Que nos cumpla feliz Que nos cumpla feliz Que nos cumpla el ánimo vento Que nos cumpla feliz Que nos cumpla feliz Feliz cumpleaños de parte de todos Bueno